Programas de investigación presenta Una historia en torno a los estigmas de Giorgio Bongiovanni Una historia que nos habla del tercer secreto de Fátima Una historia de hoy Un desafío al tiempo y a la ciencia El secreto de Fátima A la venta en puestos de revistas, tiendas de autoservicio Y al 91 800 70 656